Este 5 de noviembre se elegirán en Nicaragua 153 alcaldes, vicealcaldes y concejales. Al menos 10.000 efectivos del ejército se han desplegado para garantizar la seguridad de estos comicios, así como funcionarios de la Policía Nacional. Un proceso que ha sido criticado por la oposición nicaragüense porque alega un fraude adelantado y denuncia falta de autonomía de los poderes y ventajismo gubernamental. La Iglesia Católica, a través de un comunicado, también alertó que en Nicaragua no existen condiciones que garanticen unos comicios justos y transparentes. Los obispos subrayan que en el país persisten anomalías que impiden que los ciudadanos concurran a los colegios electorales a elegir autoridades municipales con garantías de que su voto será escrutado correctamente y recuerdan que ya señalaron las anomalías existentes en el 2012 y en el 2014. Entre tanto, la oposición nicaragüense ha denunciado un fraude electoral adelantado y ha criticado la participación de la Organización de Estados Americanos en el acompañamiento de estos comicios. Asegura que el jefe de la misión de la OEA, Wilfredo Penco, no es un veedor imparcial. Entre tanto, Penco, quien se encuentra en la Nación Centroamericana desde principios de octubre, garantizó la imparcialidad y objetividad del trabajo que realizará la OEA en estos comicios.